Colombia retomará este miércoles la disputa con Nicaragua por la demarcación de la frontera marítima en el Mar Caribe. El presidente de este país, Iván Duque, ha convocado a sus antecesores en la Casa de Gobierno, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, entre otros, quienes forman parte de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, para abordar la disputa entre ambos países. Álvaro Uribe, presidente de la República de Colombia en el periodo del 2002 al 2010. Dijo en su cuenta de Twitter que es mejor tener 40 años de tensiones diplomáticas que entregar el mar. integral que se reconoce un límite del espacio aéreo, de la superficie marina y de la superficie submarina. Pero además le expliqué a la señora canciller y vicepresidenta que es mejor tener 40 años de tensiones diplomáticas que entregar pedazos del mar de la patria. Y con los pescadores artesanales no ha habido problema, porque allí han pescado artesanos colombianos, artesanos nicaragüenses. Y sobre el tema de Venezuela, el pasado viernes le dije a la señora canciller y vicepresidente que la negociación con ese país es muy difícil. Si lo que hubiera fuera simplemente un régimen de diferente orientación política al nuestro, pues uno busca entenderse, a pesar de las dificultades y las diferencias. Pero allí lo que hay es un entramado criminal. El pasado 29 de julio, la Corte Internacional de Justicia convocó a Nicaragua y a Colombia para el próximo 20 de septiembre, para unas vistas orales sobre el largo litigio que mantienen ambos países respecto a las fronteras marítimas. Pero debido a la pandemia del COVID-19, el alto tribunal de la ONU dijo en un comunicado que se celebrarán las audiencias en un formato híbrido, es decir, algunos miembros de los equipos legales podrán asistir al Palacio de la Paz de la Haya en Holanda, mientras que otros deberán intervenir por videoconferencia. El caso tiene como origen una decisión de la misma Corte Internacional de Justicia de noviembre del 2012, cuando estableció los límites marítimos entre ambos países que se consideraron más favorables a nuestra nación. Desde entonces, Nicaragua ha demandado que Colombia derogue leyes incompatibles con la sentencia, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en aguas en disputa. Pero el conflicto no termina ahí. El pasado mes de febrero, Colombia también protestó porque Nicaragua creó mediante una ley una reserva de biosfera en una extensa zona del Mar Caribe que forma parte de la frontera marítima de este país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.